Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana, esta zona breve del sector avícola. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, platicamos con Laura Arbizu, presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios, quien nos habló sobre los desafíos de carácter académico, profesional y social que las mujeres deben enfrentar dentro de esta profesión, así como de la evolución generacional en el sector. Nos invitamos a leer la historia completa. Con este mismo enfoque de conmemoración en la Cámara de Diputados, aprobaron una reforma a la Ley de Organizaciones Ganaderas, relacionadas con la aplicación del lenguaje inclusivo para dar voz y voto a este segmento en las mesas y consejos directivos de dichos organismos. Estas semanas se realizaron las actividades del XVI Congreso Internacional AVEN, y con el Tuso Forum en Pachuca nuevamente como sede, médicos especialistas en aves se dieron cita desde el martes para capacitarse en temas de enfermedades, alteraciones, salud intestinal, manejo, medio ambiente y mucho más. El USDA anunció que en 2026 serán efectivas las nuevas regulaciones del etiquetado producto de Estados Unidos, que solo podrá ser implementado por carne y huevos de animales nacidos, criados, engordados, sacrificados y procesados en ese país. Las autoridades mexicanas y canadienses reprobaron esta decisión, al considerarla discriminatoria en materia comercial. Empresas avícolas estadounidenses llegaron a un acuerdo para retirar las acusaciones por una supuesta conspiración para inflar los precios del pollo de manera artificial. Denuncias hechas por la industria distribuidora hace 7 años. Gracias por acompañarnos en las breves de Sector Avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.